Hoy tenemos semáforo verde en todo el país, eso es muy afortunado, esto no había ocurrido, hoy tenemos todo el país con muy baja transmisión. Y el segundo precepto muy importante, que también dejamos establecido desde el principio, y hay razones técnicas, pero también de política pública, es la convicción de que el pueblo de México es un pueblo muy solidario y muy responsable. No hay que estarlo tutelando, no hay que estarlo limitando, no hay que estarlo forzando. Este modelo de restricción, muy severo en muchas naciones, no lo consideramos viable para México, por esta convicción de que tenemos un pueblo muy consciente, muy participativo, muy solidario. En México nunca establecimos obligaciones para el individuo, el cubrebocas nunca lo hemos establecido de uso obligatorio, porque sabemos que el pueblo de México responde de manera consciente y solidaria. Y esto está demostrado, hay estudios no hechos por nosotros, estudios hechos por universidades extranjeras que han mostrado que México es uno de los países con más alto uso de cubrebocas y más alto cumplimiento de diversas medidas de seguridad sanitaria, sin necesidad de volverlo jurídicamente obligatorio. Entonces, eso es muy importante, porque la razón por la que lo hicimos así es por esa convicción y esa confianza en el pueblo de México, pero también conscientes de que las medidas coercitivas acaban teniendo efectos muy dañinos. Hay sitios del mundo donde se establecieron toques de queda, donde hubo represión, hubo uno que otro episodio aquí en México por disposiciones de nivel local. No queremos que eso pase, no hay necesidad. Entonces, todavía estamos con las distintas medidas que fueron recomendadas y es claro que la utilidad de las medidas depende de la intensidad de la transmisión.